Niña, enróllate bien mi vida, porque a lo mejor un día te tengo que tazabar Porque me han dicho que te lo haces, con un hombre de la noche, que lo estás haciendo mal Escóndete en un rincón, mala ruina tenga, tenga tu amor, que como yo te di que le te paro sin compasión Escóndete en un rincón, mala ruina tenga, tenga tu amor, que como yo te di que le te paro sin compasión Piensa que eres joven todavía, y reírte de mi vida, claro te puede costar Solo debes de tener en cuenta, que no te lie cualquiera, porque te puede pesar Escóndete en un rincón, mala ruina tenga, tenga tu amor, que como yo te di que le te paro sin compasión Escóndete en un rincón, mala ruina tenga, tenga tu amor, que como yo te di que le te paro sin compasión Eso es, agüita, agüita, que bonito Sepas que me acuerdo noche y día, que has destrozado mi vida, no te puedo soportar Quiero, quiero que te acuerdes vida mía, que tú sufrirás un día, mi dolor y mi agonía Escóndete en un rincón, mala ruina tenga, tenga tu amor, que como yo te di que le te paro sin compasión Escóndete en un rincón, mala ruina tenga, tenga tu amor, que como yo te di que le te paro sin compasión Escóndete en un rincón, mala ruina tenga, tenga tu amor, que como yo te di que le te paro sin compasión Escóndete en un rincón, mala ruina tenga, tenga tu amor, que como yo te di que le te paro sin compasión Escóndete en un rincón, mala ruina, que como yo te di que le te paro sin compasión Escóndete en un rincón, mala ruina, que como yo te di que le te paro sin compasión